Semilla de Angélica Propiedades Mágicas Sirve para la protección, la salud, la meditación, la adivinación y para rituales de exorcismo. Este incienso se puede sustituir por... Semilla de Lavanda y Semilla de Anís Semilla de Anís Propiedades Mágicas Estas semillas alejan las pesadillas, ya que sirve como un cazador de sueños. Con ellas se puede practicar la meditación. Este incienso se puede sustituir por... Semilla de Angélica Y Semilla de Betonia Semilla de Arroz Propiedades Mágicas Simbolizan prosperidad, abundancia e incluso fertilidad. Este incienso se puede sustituir por... Semilla de Manzanilla Y Semilla de Mora Otros videos que te pueden interesar Suscríbete Y sígueme en mis redes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!